Yo creo que todo lo que está pasando es muy lamentable, es grave que en este momento, cuando estamos ya celebrando casi los 30 años de la democracia en esta época, estemos viviendo esta situación tan tremenda con la justicia, y básicamente cuando se quiere sacar una justicia adicta, usted bien lo dijo, yo estuve integrando el Consejo de la Magistratura del año 2002 al 2006, que fue justamente en el 2006 cuando se modificó la composición del Consejo de la Magistratura, es decir, que se redujo la cantidad de abogados, se aumentó la representación política y demás, y bueno, en aquel momento quienes luchamos mucho en contra de esta reforma, ya sabíamos los que se venía para más adelante, la sociedad por allí no lo interpretó demasiado, era un tema que no preocupaba en ese momento a la sociedad, y bueno, se modificó la ley, y ahora en ese vamos por todos, también está el vamos por la justicia, y es realmente, creo que la ciudadanía ante esta situación debe rebelarse, y debe tratar de que se respeten las instituciones. Sin duda es que la justicia está creada precisamente para defender los derechos del ciudadano, sin embargo no hay libertades hoy. Bueno, es decir, siempre, ¿no es cierto?, la justicia es la que debe poner el límite al poder, entonces cuando la justicia no puede poner el límite al poder, porque es presionada, ya sea de distintas maneras, ¿no es cierto?, evidentemente hay una falencia muy grande y la república está en crisis, esto de democratizar la justicia realmente nos parece un total absurdo, ¿no es cierto?, que no se condice para nada con lo que expresa nuestra constitución nacional respecto a la integración del poder judicial. Sí, aparte uno observa que los fuertes poderes económicos influyen demasiado en todo esto, y lamentablemente esta lucha entre poderes hace de que la gente descrea cada vez más de la justicia, cuando realmente hay jueces probos y gente que es muy justa. Sí, sin duda, que ya vemos que la gran mayoría, el gran porcentaje de los jueces son jueces que trabajan todos los días, que cumplen con sus obligaciones y demás, pero lo que trasciende a la población, lo que trasciende a la prensa y demás, son justamente aquellos casos patológicos, llamémoslo, ¿no es cierto?, y bueno, y ahora ha sido puesta en cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si bien yo, con todo el respeto que me merece por allí, creo que tal vez le ha faltado fijar una posición ya con más tiempo, ¿no es cierto?, antes debió poner en orden esta situación y ponerse al frente del Poder Judicial, defender a los jueces, que bueno, lo está aparentemente haciendo ahora, vamos a ver cómo termina todo esto, pero creo que aunque tardíamente es importante esa reacción, que sin duda el Ejecutivo no la esperaba, y que ahora que sale con esta posición, tratan de, digamos, cascotearla por todos lados, incluso tratando de aprovechar este caso de la sentencia del caso de Marita Verón para pegarle a la justicia, evidentemente es un caso que, por lo que uno sabe y trasciende, es un caso de una inmensa injusticia, pero nadie es ajeno al manejo de que se ha hecho, sobre todo en las provincias, en esas provincias del norte, nadie es ajeno al manejo que el Ejecutivo de Tucumán ha hecho de la justicia tucumana, y justamente la Federación de Abogados que yo integro, el Colegio de Abogados de Tucumán y demás, en infinidad de veces se ha pronunciado en contra de una reforma del Consejo de la Magistratura que se hizo en Tucumán justamente para que el Poder Ejecutivo o el Poder de turno pudiera manejar a su placer la designación de los jueces. Esa es la gran incógnita, ¿no? Yo creo que se termina con más república, con más participación ciudadana, creo que estos, llamarle escraches, ¿no es cierto?, parecieran resultar un poco violentos y demás, pero en definitiva es lo que mucha gente pareciera como que está buscando, ¿no?, y que creo que esa reacción popular, llamémosle, de ese modo, por lo menos son reacciones menos violentas, ¿no es cierto?, es mucho más grave todo lo que pasó ayer, toda la rotura de un canal de televisión, todo lo que pasó alrededor del obelisco, el mismo ataque que se ha hecho a la casa de Tucumán, todo eso son situaciones de violencia que, bueno, que nos ha ido llevando tal vez todo este tipo de tolerancia que se ha tenido en estos tiempos, ¿no?, con toda esta situación. Entonces, el repudio social me parece que es muy importante y las manifestaciones populares creo que también lo son, ¿no? La última pregunta que le quiero hacer es si la justicia puede hacer un mea culpa y una limpieza, si es la palabra correcta interna, para todos aquellos que arreglan con la política o que están cerca de la política. Yo creo que sí, que debiera hacerlo, no sé si lo va a hacer. Es decir, evidentemente también en muchos casos la justicia actúa corporativamente, a mí, cuando yo estuve en el Consejo de la Magistratura, en muchos casos había jueces acusados y que, bueno, que los mismos jueces, en vez de tratar de limpiar la situación, como usted dice, trataban de defenderlos a veces por una situación puramente corporativa. Yo creo que eso le hace mucho mal a la justicia. Yo creo que los primeros que deben salir a acusar, llamémosle a aquellos malos jueces, son los mismos integrantes de la justicia en defensa de su propio prestigio y de su propia integridad. Pero, les repito, acá lo que está en duda es justamente la república que establece lo que se llama la división de poderes. Nosotros, se habla mucho de democracia, se habla mucho de mayorías, pero las mayorías no pueden hacer absolutamente lo que quieren. Para eso tenemos una constitución, que es la ley suprema de la nación, y bueno, y que debe aplicarse. Y que tal vez, el problema es que por ahí se demora mucho su aplicación, dos tiempos corren, y bueno, a veces una justicia que llega demasiado tardía, como siempre se ha dicho, no es justicia.